Buenas tardes a todo el mundo. La verdad que me vais a perdonar un poco porque tenía preparado una charla, ¿no? Pero resultó que me he dado un golpe ahí en la puerta y os prometo que no es broma, pero me he dado un golpe ahí en la puerta de entrada, que sabéis que es muy pequeñita. Y al entrar, pues, creo que se me ha olvidado todo. Bueno, yo soy el novato, aquí hay más de uno, creo que ya tiene alguna charla que otra encima. Yo es la primera que voy a dar y, bueno, me gustaría contaros un poco una experiencia personal, una experiencia que tengo, pues, yo la llamo una historia con corazón, ¿no? Yo creo que también las que habéis contado tienen corazón. A mí cuando me propusieron dar esta charla, sinceramente os digo que yo no sabía lo que era una charla text. No tenía ni idea. De hecho, me llamaron y me dijeron, oye, ¿quieres dar una charla text? Y yo dije, sí. Yo como soy un bocazo y digo, sí. No aprendí nunca a decir no. Y yo pensé que era una charla tipo text. Os prometo que no es broma. Y yo dije, y yo dije, y yo lo que decía, bueno, que charla más rara, pero si yo tengo que decir sí o no, pues me atrevo. Ahora, claro, os veo aquí y ya me asusto un poco, ¿no? Y no es broma lo que os estoy contando. De verdad que os digo sinceramente, soy un novato. Entonces, pues mira, yo, fijaros a dónde llega, me estoy acordando, porque a dónde llega el decir sí, yo pertenezco a las relaciones laborales. Yo trabajo en una empresa donde me ocupaba del personal. Mi jefe en cierto momento me propone llevar la administración de la empresa, un grupo empresarial grande. Y le dije que sí. No tenía ni idea de contabilidad. Hoy creo que se está enterando de que no tenía ni idea de contabilidad. Pero creo que cuando, y tampoco es broma, de verdad que es así. Cuando le dije sí, lo primero que hice fue ponerme a la clase de contabilidad, lógicamente. Y bueno, intentar, pues eso que yo intento transmitir, ¿no? Transmitir a todos los que estáis aquí. Y es que cuando uno cree en uno, y uno cree en lo que está haciendo, es capaz de hacer cualquier cosa y eres capaz de mover el mundo si crees en lo que estás haciendo y si crees con el corazón, además, lo que estás haciendo. Al principio me plantearon hacer la charla y yo dije, bueno, pues voy a hablar de lo que siempre hablo, de hacer donantes de órganos, ¿vale? De haceros donantes de órganos. Y entonces pensé, bueno, después un poco madurando la idea, y decía, no, voy a contar un poco esto y lo otro. Pero no, creo que debo ser fiel a mis principios y debo contar lo que realmente llevo contando con mi historia, ¿no? Y es convenceros y concienciaros a todos lo importante que es ser donante de órganos. Yo hoy me gustaría hacer un ejercicio de sensibilización a todos vosotros, ¿no? Yo sé que estáis aquí y no venís a haceros donantes, pero después de mi charla me gustaría... Ahí he puesto 100 tarjetas. Soy 100. Me conformo con que uno se haya hecho donante. Y de verdad que no es broma, pero hay muchísima gente que lo está pasando muy mal en los hospitales. Fallecen diariamente. Ahora os contaré un poco mi historia. Y realmente es muy doloroso, ¿no? Que fallezcan hoy día personas porque no le llegan un órgano, ¿no? Yo me gustaría, pues, contaros un poco cómo... A ver qué he hecho yo. ¿Cómo mi vida transcurre? Imaginaros... Yo he puesto la letra W porque la letra W es una letra muy esquemática. Hablan de tendencia. Yo cuando mi hija pequeña me preguntó que le explicara la W, ella me decía que el pico de arriba de la V, porque ella lo que había aprendido anteriormente en la V, me decía que la parte de arriba era... Se lo explicó la señal así, ¿no? Le dijo que cuando estábamos arriba estábamos contentos y cuando estábamos abajo estábamos tristes. Y yo cuando me planteé explicaros un poco esta charla, pues dije, bueno, ¿por qué no? La W es igual, arriba estamos contentos y abajo estamos tristes, pero también en el centro intentamos confluir arriba y llegamos a la positividad, ¿no? Y a ese momento que es lo que yo he transmitido con esto que me planteé, ¿no? Yo tengo una historia paralela quizás, y es esa que yo pongo de superación personal, que no es ni mejor ni peor, pero es la mía, y es quizás como a todos vosotros ha podido pasarnos, ¿no? Yo llevaba 20 años trabajando en ese trabajo que os dije antes de contable, sedentarismo a tope y todo el día sentado y no sabía hacer otra cosa que vivir para el trabajo, llegaba a la familia, dormir, trabajo, y así 20 años, ¿no? Y eso se convierte en un Eduardo de 138 kilos. Y ese Eduardo de 138 kilos, pues dije un día, basta, yo no puedo más, y no puedo más porque toqué fondo, ¿no? Toqué fondo porque sentía que yo no estaba viviendo, me estaba dejando llevar. Y como es verdad, y sé que eso le pasa a muchísima gente, pues llegó un momento, recuerdo una anécdota, y es que estaba sentado en el borde de la cama, ese día que me derrumbé, que es donde nace todo esto, y estaba mi mujer, que está ahí presente, y sabe que es verdad, también, y le dije que ya no podía más. Evidentemente hoy lo cuento como una gracia, pero aquel día no me hacía ninguna, y estaba bastante triste. Y entonces, pues ese día estaba en el borde de la cama, y estaba llorando y le dije, cariño, que no puedo más, que no puedo más porque no puedo seguir así. Yo no sé vivir, no tengo vida, y no sé por qué los que estamos gorditos, o los que hemos estado gorditos, no sé lo que pasa, que cualquier deporte somos capaces de hacerlo, montarnos en bici, somos capaces de nadar, no nos hundimos, pero parece que hay algo que al que está gordito le cuesta mucho trabajo, y es correr, y correr es muy difícil, porque tienes que arrastrar tu propio peso, y es muy complicado, y yo no sé por qué aquel día le dije, es que quiero correr. Imaginaros un tío que tiene ahora mismo, pues yo, pero con 12 garrafas de 5 litros de agua, y ponte a correr, ¿no? Tardé dos minutos. Llegué asficiado, no puedo más. Llegué a mi casa, se me iban a salir los pulmones por la boca, y me dijo mi mujer, anda cariño, afogado, dúchate, duerme, mañana te plantas tu bocadillo de chicharrones por la mañana, y mañana es otro día, y seguro que lo vas a ver igual. Pues no, el día siguiente, pues, volví a correr, y corrí, y al día siguiente corrí, y hasta hoy, pues, está corriendo. Soy el forrest gangaditano, de hecho. Paralelamente, a esa W, existe mi relación con la donación de órganos, y ahí quizás me ponga un poco triste, porque tengo que hablar de mi madre, lógicamente. La donación de órganos es un acto de generosidad, como os decía, cuando uno tiene la experiencia de que su madre se le va, porque no le llega un trasplante, pues te planteas muchísimas cosas, te planteas que por qué, que por qué pasa esto. Yo os decía que eso le pasa siempre al enfrente, pero nunca nos pasa a nosotros. Pero cuando te pasa a ti, pues, pues te planteas o te preguntas por qué, por qué ocurre esto. Y yo recuerdo, mi madre la trasplantaron afortunadamente, pero después por un problema que tuvo, bueno, en el órgano trasplantado, pues decidieron que la única solución era volverla a retrasplantar. Y entonces recuerdo que fueron 15 días agónicos esperando un órgano. Los órganos no se le dan a cualquiera así por la gracia divina, sino que tú estás mal. Y como me decía el médico, mi madre después de 15 días falleció y me decía, cuando me planté en la mesa y le decía qué es lo que está pasando, me decía, mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas, porque no tienes conocimientos en la materia, pero te lo voy a explicar. Y es que si tu madre, en vez de ser tu madre, hubiesen 10 madres y un órgano, hay que buscarle la prioridad a esas 10 personas que lo vayan, o la que mejor lo vaya a aceptar, la que más opciones tenga de salir adelante. Distinto sería que hubieran 10 órganos para una persona. Entonces, inmediatamente ahora mismo le pondríamos el órgano a tu madre. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues mira, es que no hay órgano. Y te quedas un poco pasmado, ¿no? Porque, porque, ¿cómo puede no haber órgano con todos los que somos? Fallecemos diariamente. ¡Ostras! ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira, la gente no dona. Hay una negativa altísima de, de, bueno, de donantes, ¿no? Cuando alguien fallece, no todo el mundo quiere donar los órganos. O sea, que mi madre va a fallecer porque el ser humano es egoísta y no le da la vida a otra persona. Pues no me entraba en la cabeza, sinceramente. Y entonces, había dos opciones, ¿no? Y era la opción de quedarte quieto, quedarte sin hacer nada, como la mayoría nos pasa, ¿no? que no hacemos siempre, que no hacemos nada, nada por salir adelante, o transformar una experiencia cruel, o quizás yo en ella dos, en energía positiva y hacer algo por los demás. Y eso no significa que uno sea mejor persona ni peor persona, sino significa que podemos hacer más por los demás. Y todos los que estamos aquí podemos hacer, en la materia que sea, más por los demás. Y creo que es un ejercicio de sinceridad con uno mismo, ¿no? Que podemos hacer mucho por los demás. Yo, el año pasado, me propuse, pues, hacer, me planteé una locura, ¿no? Yo con eso de que ya estaba haciendo deporte ya me creía yo que era ese forregan. Decía, ¡astras! Esto de correr es la leche. Yo ya había perdido muchísimo peso y ya me encontraba muy bien. También que se había convertido como en parte de mi vida, Como el que es motero, pues, bueno, pues yo era corredor y me sentía súper orgulloso y además, parece que mi madre me dejó algo de genética porque no se me da mal. Me propuse hacer algo que, ¡ostras! es una locura y es ir corriendo de Sanlúcar de Barrameda que está ahí al lado hasta Córdoba. Y cuando le comentaba a mis amigos que iba a hacer eso, me decía, bueno, ¿y por qué vas a hacer esto, tío? ¿Estás loco o qué? Pues sí, ya me he vuelto loco, pero aparte quiero hacer algo por los demás y me gustaría convencer en ese camino desde Sanlúcar a Córdoba, convencer a los demás de que se puede regalar vida haciéndose donantes de órganos. Yo, en ese camino desde Sanlúcar a Córdoba, me propuse un objetivo que era conseguir mil donantes de órganos. Yo dije, mil donantes, mis primos, mis familias, y todo esto, los consigo del tirón. Sanlúcar somos 60.000 habitantes y mil los consigo en dos días. Pero luego, eso es la ignorancia, ¿no? Luego me pongo a analizar qué son mil donantes de órganos y resulta que me dice la Junta de Andalucía que ellos hacen en toda Andalucía, en todo el año, unos 1.500, 2.000 donantes. Y entonces yo digo, vaya tela, 1.500 donantes al año. Y yo, de verdad que no, bueno, estaba asombrado, ¿no? Porque yo me había propuesto una burrada. Claro, si difícil era correr hasta Córdoba, conseguir mil donantes era una locura. Tuve la suerte, ¿no? Porque como afortunadamente los medios de comunicación son los que arrastran tanto, tuve la suerte de que un presentador de un programa de televisión pues conoció mis noticias, mis historias y me dijo, ven un día al programa. Bueno, y la verdad que gracias a esa aparición esto se desbordó, Yo podía haberse quedado, mi historia se podía haber quedado en Sanlúcar y como decía con mis primos y tal haciéndose donantes, pero no. Logré llegar a mucha gente y la verdad que salir en televisión pues te da alas a que puedas llegar a mucha gente y puedas comunicarlo mejor, ¿no? En ese transcurso desde Sanlúcar a Córdoba no solo logramos hacer mil donantes de órganos sino conseguir triplicar las tasas de donaciones en Andalucía. Conseguimos cuatro mil quinientos donantes. Algo increíble, de verdad, porque es que para una persona como yo, un tío anónimo que no lo conoce ni Dios y resulta que va el loco desde Sanlúcar a Córdoba y se convence a cuatro mil quinientas personas. Los de la Junta me hacían la ola porque decían que, bueno, que cómo había conseguido esto, ¿no? Y, bueno, fue verdad, fue verdad y fue muy bonito y fue una experiencia increíble que tú puedas darle a otra persona y la gente, la verdad, que se conciencia mucho porque yo cuando lo cuento, a mí no me gusta contar historias tristes porque es muy, yo la historia la tengo para mí, me la como yo y ya está, no me gusta contar el por qué uno llega tal, pero sí que es muy doloroso que te pongan un mensaje, ¿no? Y te digan, te ponen un e-mail una persona, yo ya estoy en un hospital, no me llega el órgano, estoy triste, tal, y resulta que gracias a que te he visto en un programa de televisión me has dado vida. La verdad que es muy bonito que te digan eso, ¿no? Porque esa persona ya perdió la esperanza de seguir viviendo. Yo este año, con esta historia, me propuse un desafío que era una brutalidad y una brutalidad que significaba hacer ocho maratones de 42 kilómetros, un tío que hace dos años era gordito, en las ocho provincias de Andalucía y en solo cuatro días. Yo no quiero, yo no tengo que darle ejemplo a nadie ni tengo que darle lesiones a nadie, pero estoy seguro que la cabeza es la primera que te engañas, la primera que te dice que te pares. Con lo cual, yo creo que lo que uno hace y como uno corre no es correr ni con las piernas ni es correr con la cabeza, se corre con el corazón y yo creo que he corrido las ocho maratones con el corazón. Pero hay algo increíble que es la motivación y es algo que yo de verdad que es en lo que creo. Es en lo que creo porque, mira, a mí me ha acompañado un equipo increíble de personas que están ahí arriba, que algunos están por aquí y que son los que hacen que este tipo de cosas salgan, ¿no? Esa es la motivación extraordinaria. Que tu mujer te espere en la meta, hombre, está ahí y yo qué voy a decir, pues habla bien de ella. Pero además, porque era lo que me motivaba, ¿no? Sinceramente, cuando tú tienes algo en meta que te apasiona, ¿no? Y que es tu vida, como es tu mujer y tus niñas, pues hacía que tirara de algo que no tiras normalmente, ¿no? Hay personas que le motivan que esté su mujer en la meta y hay otros que tampoco lo critico, pero lo que le importa es, por ejemplo, la cerveza que se va a tomar después y está bien también. Pero hay motivaciones que te inspiran más que otras y a mí el hecho de que mi mujer y mis hijas me estuvieran esperando, pues me motivaba muchísimo. Pero aún así, hay algo que te motiva extraordinariamente, que sale de tu interior y que yo no sé explicar porque si supiera explicar, pues hubiese dado una charla técnica y una charla científica, pero yo no, es una historia muy básica, pero es una historia que nace del corazón y que yo no sé explicarlo. Y yo no sé si alguna vez lo habéis experimentado, no digo corriendo, digo en cualquier otra experiencia de vuestra vida. Y es que cuando hay motivación no hay barreras, de verdad, no hay barreras. Es increíble lo que hace la motivación, es algo extraordinario. Yo he experimentado unas sensaciones que quizás yo no pueda explicarlo. Esto es como Rocío, hay que vivirlo. Y si no lo vive, pues no sabes explicarlo. Pero yo lo he vivido y tengo una experiencia quizás cruel detrás, pero una experiencia que me ha hecho ver que todo en la vida, lo que te proponga, cuando naces del corazón, es posible. A mí me decían que yo era un héroe. Ni mucho menos, yo soy un tío normal con una capacidad de sacrificio anormal, os lo puedo asegurar. Pero los héroes sois vosotros los que ahora mismo vais a ir por allí y os voy a sacar la tarjeta de adelante. Muchas gracias y de verdad que es un asunto.